Nos encontramos con el subprefecto de Casarande, Luis Azañero Aguilar, para que nos comente acerca de la llegada de los efectivos el día de ayer de la dinámica. Buenos días, señor periodista. Un saludo a los tetra Luis Azañero Aguilar. Siempre llano a responder todas las cosas que vienen suscitando o el trabajo que viene desarrollando la subprefectura de Casarande. En cuanto a la pregunta, es cierto. Parece que nuestros documentos que habíamos cursado en su momento a Macro Región y a la propia patrulla de Trujillo ha tenido parecido sus frutos. Hicimos queridos que lleguen y bien iniciada el estado de emergencia en nuestra provincia. Pero no hay para lamentarnos, ¿no? Es importante, saben que ya la representatividad, la figura de estas personas, ya nos da un poco más de tranquilidad. El día de ayer he visto ya que han comenzado un operativo conjunto, ya con los pocos efectivos que tenemos acá y han salido a hacer patrullar. ¿Cuántos efectivos han llegado a finales de su prefectura? Buenos días, sí. Han llegado, como la anterior vez que también tenemos la presencia de esta figura, 10 efectivos. Y allá de 10 efectivos ya creo que en algo mejora para poder tranquilizar al menos la seguridad ciudadana. Están descuidadas ahora, ¿no? Están descuidadas, viajadas de lado, se siguen otorgando los permisos de baile. Hemos tratado de hacer el cierre o el baile que se ha suscitado acá en el 8 de septiembre del día sábado. Pero ahí hemos estado. Hemos estado por Moccan también haciendo un operativo por una fiesta que habían hecho. Y ahí estamos trabajando, amigos periodistas, tratando de contribuir a la tranquilidad de los problemas que queja nuestra colectividad. En cuanto a la llegada de los efectivos, este señor su prefecto, ¿ya se coordinó para que haga un operativo dentro del distrito de Casarante? Sí, más o menos se tiene, como la vez pasada se ha tenido buenos resultados, o sea, más o menos las mismas estrategias. Hay otras estrategias también que se está trabajando con el Servicio de Inteligencia de Baigán. Estamos en la espera de efectivizar alguna noticia importante de repente en el transcurso de estos días. Eso ya lo manejan ellos. Yo en la parte de estrategia no me pueden inmiscuir. Dios mío, perfecto. ¿Por cuántos días o tiempo estarán los agentes de la DINOE? Lo ideal es que termine esta emergencia. No puedo dejar de mencionar, me parece que hay un poco de ayuda por parte de la empresa. Esta oficial todavía no lo tengo, con un alimento que se le está proporcionando a los DINOE. En ese sentido también es llano no mencionarlo. Cuando se trata de este tipo de cosas, no puede pasar desapercibida. Solamente nos falta el arreglo de la camionera, que me tengo que hay un compromiso por parte de la empresa. Y ojalá que se efectivice también como ya lo que se ha venido planificando. Durante el fin de semana, ¿había algún operativo en conjunto? Sí, hemos tenido la visita, invité al subprofecto de Ascope. Hemos hecho operativo con el subprofecto de Ascope, con nuestros pocos efectivos que tenemos acá en Casa Grande, y también con la presencia de la UCE de Ascope. Como se está, como les digo, por Roma, Casa Grande, y una serie de lugares que estamos identificando. Me he pedido el apoyo en esta ocasión del municipio, porque veo que a veces ya pasan desapercibidos, no sé. Me gustaría ya que se den alguna sanción para todos los locales que se encuentran regularmente, pero parece que hay desatención. Ellos tendrán su motivación. No es competencia de la subprofectura, pero al menos seguimos haciendo otro operativo. Al menos para trabajar en la parte preventiva. Y, por nada, espero tener una... voy a ir a visitar al alcalde encargado. Tal vez con él se pueda hacer una reunión y llegar a acuerdos que beneficien al poblador y tocar temas puntuales. Claro, sabiendo que la inseguridad todavía está permanente en nuestro distrito, ¿no? La seguridad ciudadana es un tema álgido, no solamente de Casa Grande, es una problemática nacional. En todo el Perú hay deficiencia de policía, camionetas malogradas. Y en ese sentido no va a ser fácil. Como dice el dicho, la seguridad ciudadana hoy en día estaría de todos. Autoridades, gobiernos locales, sociedad civil, todo el público que se pueda contribuir para mejorar esto. Pero la cosa es tomar estrategia en conjunto y aquí realizarla, ¿no? No solamente convocar a reuniones, elaborar planes estratégicos, solamente se queden en documentos y, sin embargo, no se hace efectivo de acuerdo a los presupuestos que se maneja o el Estado. ¿Algunas actividades que se han programado para esta semana, su prefecto? Por el momento, me diría, hay en mente, ¿no? Los sábados, por lo general, los fines de semana hacemos operativos. Estamos haciendo la suprometida cotidianamente. Hoy en día estamos visitando las instituciones públicas, llámese colegios, servicios de salud, para hacer un diagnóstico situacional en qué estado se encuentra. Así como también estamos verificando y sacando algunas observaciones de todas las construcciones y obras que se han realizado por reconstrucción con cambios. La semana pasada he estado por el Colegio Casagrande, donde que esa obra ya debió terminar hace mucho tiempo. Tiene un letrero que no se puede ni identificar cuáles han sido los plazos de fecha de inicio, fecha concluida. Es un presupuesto de más de 16 millones y, sin embargo, no me habían permitido ingresar in situ para poder. Lo he visto desde el balcón, desde la azotea. He logrado hacer unas fotos. La obra está recontra trazada, creo que el 2025 va a concluir. Pero así, así entonces hay limitaciones. Hay más ingenieros que personal obrero común. Casi ni uno de los que trabajan son de la zona, como debería ser. Y así es una serie de irregularidades. Me han pedido para poder tener acceso a chaleco, un seguro. O sea, un montón de limitantes para no poder verificar cómo se viene desarrollando la obra. Bueno, hemos estado por La Quinta, por Roma, donde ha habido falta de pizarra, de medidores trifásicos, Víctor Raúl, Amílcar Silva. Hoy me toca ir por la Quinta de la Gloria, he estado por Mocan. Y hay una serie de falencias que siguen siendo desatendidas. El diagnóstico es también para verificar y, en parte, de repente, con la idea que tiene la Presidencia de la República, incrementar el próximo año el presupuesto a la educación y salud es prácticamente para poder sacar conclusiones y emitir al Ministerio competente para que hagan la evaluación y hacer un puente mediador para poder ver el diagnóstico concreto de cómo se encuentra nuestra provincia. Gracias por ver el video.